A un video de tres minuticos le pongo música de fondo para que lo que hablemos aquí no se oiga porque todo lo que usted está hablando se queda ahí Prende luz, no tema luz Le pongo luz Prende luz a todas las piezas Todas, todas Ayuda un poquito Prende luz Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.